Valentina Sampaio es la nueva portada de la prestigiosa Vogue en su edición francesa. Es la primera vez que una modelo transgénero aparece en la cubierta de la revista, aunque ella prefiere no definirse de esta forma. No uso esa palabra porque no deseo etiquetar o darle un título a nadie. En su editorial, Vogue explica que la brasileña, nacida como varón, encarna un combate por para dejar de ser vista como una exiliada de género. Aunque cuenta que nunca sufrió discriminación y contó con el apoyo de su familia, Valentina busca visibilidad para esta minoría. Estoy orgullosa. Es un momento importante porque la moda puede ayudar y ser herramienta para suavizar las cosas. La gente habla de nosotros y espero que un día podamos ser libres y podamos hacer todo lo que cualquier otro ser humano puede hacer. Convertida además en una de las embajadoras de L'Oréal Paris, portada de la revista Elle y participante de la Semana de la Moda en París, Sampaio llama a la comunidad LGBT a no detenerse ante obstáculos. Cualquiera que sea tu trabajo debe ser respetado por tu profesionalismo y talento y no juzgado por cualquier otra cosa. Valentina también participará en la Semana de la Moda de Milán. ¡Gracias! ¡Gracias!